Hola amigos, hoy les voy a contar Papá Roquero de Antonia Roseló Hace un tiempo, papá andaba triste Cansado en las mañanas Aburrido en el trabajo Y resenfuñaba al atardecer Algunas noches sonreía un poco Pero por las mañanas volvía a ponerse triste Hasta que una tarde algo cambió Y pronto descubrí Que mi papá era papá Roquero Un papá Roquero que era sorpresivo Un artista y un soñador Un guerrero y un guardián de la paz Sin embargo, hay mañanas en que papá vuelve a estar triste No se puede ser papá Roquero todo el tiempo Y puede que tenga razón Pero papá no sabe Que yo cuando sea grande Voy a ser Una mamá Roquera Y de tiempo Completo ¡Vamos! 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 Así entonces se terminó esta historia de El Papá Roquero.